El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conversado sucesivamente con los líderes de Singapur y Tailandia para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con los países del sudeste asiático. En una conversación con el primer ministro de Singapur, Rishi Lom, Trump destacó en el comercio la inversión y la cooperación en seguridad, así como la cooperación para afrontar los desafíos regionales y globales. Por otra parte, en sus conversaciones con Prayuth Chanosha, primer ministro de Tailandia, Trump prometió trabajar estresamente con los socios y areados con Tailandia para jugar un papel activo y de lizarasco en Asia. Los dos primeros ministros fueron invitados a visitar Washington.